Allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí Mira el bañador en la chancla todo espeinado porque no me dio tiempo de ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya te voy a lavar y construir una paella! ¡Eso! ¡Y la encontré! Porque estaba la paellera agarrada y me metía entre las piedras de chipiona del faro y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y al otro la vende paellera ¡No! ¡Ambadé! ¡Ambadé! Mira donde llega el agua ¡Eeeeh! ¡Llegaba el agua el restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Jajajaja! ¡Este! ¡Hay que hacer una maquina para ahora con los dos sacos de arroz ¡Jajaja! Llamas, llamas para Sevilla, llamas para Sevilla que traigo un paquete. ¡Jesús, yo con el machado, con el machado y con la paquete! ¡Jesús, yo con el dinero! ¡No vea! ¡Vaya para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la paquete. Me cobró a 500 veces la paquete. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. ¡Jesús! 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 Me mandó por la noche a mi amada, al agua, y por la mañana había subido. Cualquiera está en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petriense. Y ya no trae más la cocina. Ya borrí sin la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané. Me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es muy raro los dos. Ya está Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús. Yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.